Música Bueno, esta exposición se me ocurrió porque, como todo ticuanense, pasa por la bola del Cetut y se le figuran a Death Star y empecé a pensar algunas storyboards para tomar fotografías con la temática de Tijuana porque ya había empezado con el CECUIP entonces pues empezaron a surgir otras ideas, con el burro cebra, Vader portando unos tacos de adobada, entre otras tomas es mi colección de fotografías de Star Wars, intervenidas con el tema ticuanense son aproximadamente las 32 y están expuestas actualmente a 14 ¿Cuánto tiempo con estar aquí? Un mes Un mes